Este es un programa que con el que tenga mayor puntaje va a tener un capital semilla de 2.000 soles para que haga su propio negocio. Y él quiere, en el segundo puesto, si se pudiera llamar así, 1.000 soles para que también pueda iniciar su idea de negocio. ¿Bien? Entonces les voy a dejar con María Gracia. Escúchenme. Es un agradecimiento especial al Colegio Carmelitas, que está siendo sede de este foro, donde todos podemos conocernos, podemos compartir, podemos conocer esas experiencias tan gratas que van a tener ahora con la exposición de personas que han hecho empresas en el Perú. ¿Ya? Y para eso les vamos a pedir que estén en silencio, callados, para que puedan escuchar con atención lo que ellos están a decir. Y como decía, les voy a presentar a María Gracia. María Gracia es economista de la Universidad del Pacífico y ella trabaja en el grupo Romero. A mí me encanta presentar a María Gracia porque ha sido la persona gestora de todo este programa. Ella ha sido la que, con un equipo de usadores, han diseñado lo que ustedes van a tener en sus pantallas para que puedan acceder a la primera parte del programa. ¿Ya? Entonces, con un aplauso muy fuerte, les voy a presentar a María Gracia para el grupo Romero. Chicos, en verdad, muchas gracias por su tiempo, por su asistencia. En verdad, nos llena de gusto saber de que ustedes están dispuestos a participar en este programa. Les comento un poquito cómo surgió este programa. Bueno, era el año 2012 y nosotros desde Fundación siempre hemos buscado incentivar el emprendimiento juvenil. En principio nos dirigíamos al sector universitario, un año un poquito mayor que ustedes. Pero nos dimos cuenta que por qué no irnos al sector ya desde colegios, ¿no? Desde colegios poner esta pequeña semilla de emprendimiento a los jóvenes para que el mejor futuro, cuando estén en la universidad, o cuando estén en el instituto, o cuando simplemente sean trabajadores independientes, poder sacar adelante sus propias empresas, ¿no? Y es así que encontramos un alejado en la Municipalía de Miraflores y decidimos sacar el primer concurso de Ideas Brillantes, ¿no? En esa oportunidad fueron ocho colegios más o menos, fueron cuatrocientos chicos y en verdad fue una experiencia bien bonita porque, como ustedes van a ver más adelante, entre todos los colegios, todos sus compañeros, en verdad pudieron tener la oportunidad de compartir experiencias, de conocerse, incluso algunos hicieron bien amigos, en verdad fue bien bacán. Y este año, bueno, tenemos la participación de bastantes colegios, en verdad, se nos alegra bastante. Y les quería explicar un poquito cuál va a ser la mecánica, ¿no? Bueno, ahorita ustedes van a recibir unas charlas en emprendimiento. Les voy a pedir que si tienen alguna duda, alguna pregunta, el expositor se la dan con toda confianza. De repente quieren saber cómo se les ocurrió la idea, cómo inició, qué dificultades tuvo, en verdad, todas esas preguntas son bienvenidas. Y luego de esta etapa, lo que van a tener es desarrollar, como dijo Marlene, las sesiones en el aula más. Se les vamos a explicar en algunos momentos, pero, como ya les habíamos comentado, son diez talleres, que son bien sencillitos, bien facilitos, ¿verdad? No se preocupen, no es muy difícil tampoco. Y luego, en base a esos diez talleres, van a desarrollar su plan de negocio, ¿no? Para el plan de negocio, ustedes se tienen que poner en grupos, o sea, de cinco alumnos, seis alumnos, y en conjunto van a ver un montón de ideas. Ustedes sabrán que van a ver un montón de ideas, y ahí ustedes van a tener que decidir cuáles son las que ustedes consideran que va a tener mercado, y presentar esa idea, ¿no? Va a ver también, a su vez, los proyectos van a tener el sustento de, o sea, van a ustedes sustentar ante un jurado, que les va a dar ciertas recomendaciones, ciertos tips sobre cómo pueden mejorar su proyecto. La dirección, no sé si la vean, que está arriba, es aula.mas.pe, a ver, no sé si se acuerdan, aula.mas.pe. Ya, ahí ustedes van a entrar y van a ver estas secciones, tenemos la parte de escolares, y bueno, también si quieren repasar, porque también están los videos ahí colgados, pero ahorita nos vamos a centrar en la parte de escolares, es la parte que ustedes van a desarrollar. La idea es de que, a ver, les voy a explicar un poco, la idea es que ustedes puedan, este, acá por ejemplo van a ver que están los talleres, está taller 1, taller 2, taller 3, hasta el último taller, taller 10, y van a ver de que acá hay una cosa que dice usuario, contraseña. Ustedes tienen que registrarse, es así como si ustedes estuvieran creando un correo, este, igualito, pero se registran, ponen unas cosas, este, muy simples, que simplemente su usuario, su, su colegio, este, su correo electrónico, y se registran en la plataforma. Ahora, como sugerencia, de verdad les pido que se pongan usuarios que de verdad sean fácilmente identificables para los profesores, no se van a poner, y dale, uuuh, no sé, cualquier cosa que se va a hacer, de verdad les ha pasado, entonces, este, uuuh, sí, cualquier cosa se pone, y después el profesor llega y dice, ¿quién será? y dale, uuuh, 2010, o sea, no tengo idea, o sea, entonces, en verdad les recomiendo que para ayudar un poquito a los profesores pongan sus nombres, por sus apellidos, ¿no?, para que los puedan identificar más fácilmente, ¿no? Por ejemplo, este es el primer taller, que es el que ha dado nuestra empresa. Ahí ustedes van a poder ir viendo, por ejemplo, algunas cosas, ¿no? Vamos a ver la siguiente parte. Y ven que es el texto, en parte es bien poquito, o sea, hemos tratado de hacerlo bien resumido, porque, bueno, saben, a los chicos no les gusta leer mucho. Entonces, hemos tratado de simplificar bastante cosas, ¿no? Entonces, una vez que ustedes lean todas estas unidades, van a tener la opción de desarrollar actividades, ¿no? Acá, por ejemplo, pueden ver la actividad, el caso 1. Y ahí les vamos a hacer unas preguntas muy sencillas, ¿no?, en base a lo que ustedes han leído. Entonces, la idea es que ustedes puedan llenar acá sus respuestas. No sé, acá pueden llenar sus respuestas. Y... Uy, verdad. Sí, sí, no, cualquier cosa. Y de ahí ponen, enviar las respuestas al correo del profesor, para que el profesor, por eso les decía lo del usuario, no se pongan, por favor, nombres bien raros, la cosa es que los puedo ubicar, para que el profesor pueda ver que ustedes estén respondiendo correctamente. Son 10 talleres, como vemos acá, y cada taller tiene 2 actividades. O sea, en total son 20 actividades, así cortitas, para ser bueno responder 2 o 3 preguntas. Y eso, en verdad, sí va a ser importante, porque sí está considerado dentro de la evaluación. O sea, el final de los talleres, en verdad, va a ser complicado que participen. Así que, por favor, les pedimos que hagan los talleres. Tienen hasta el... Fin de junio, más o menos, para poder desarrollar los talleres. Así que tienen, son 10 talleres, en más. Sí, pueden ir avanzando en sus casas, bacán, en verdad, chévere. Este, consideramos que les estamos dando bastante tiempo, porque son talleres, son cortitos, como ven ahí, ¿no? Y la idea es que una vez que ustedes ven todos estos temas, como se dan cuenta, son temas bien diversos. O sea, bases de marketing, invest, costeo, eso, un montón de cosas, y ya ustedes pueden aplicarlo con el plan de negocios que ustedes van a desarrollar en grupos, ¿no? Entonces, básicamente, quería introducir cómo funciona la plataforma. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda sobre... Sí. ¿Los talleres es por empresas, o no? No, los talleres los realizan individualmente. La empresa, el plan, sí lo manda uno el representante del grupo. Sí, sí.